Se aproxima Lionel Messi a la concentración argentina junto a Javier Mascherano La primera no está, la primera no está, la segunda ahí La segunda ahí viene Se fue el ingreso de Lionel Messi a la concentración argentina, rápido, prácticamente no levantó la mano ni para saludar Pero bueno, es Lionel Messi que ya está en la concentración argentina para completar el plantel de Gerardo Martino